al lado es más su llama no sé si ponerle yo le pongo esta pero no creo que vaya a buscar el pase que se va a tratar de pegarle dale no, 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 no pasó más su llama pasó más su llama y ahora no la aguamos ni en pedo la da más su llama, eh más su llama se va mejor tiene más su llama ay mamá vamos celeste por favor, por favor aquedito, por favor me va cogiendo en aquedito se tira y la taja la taja modisaki, bien